Horóscopo de Capricornio para hoy, 18 de enero. Ten un poco de cuidado en los asuntos de dinero Capricornio, no te fíes de cualquiera. En el trabajo ten cuidado antes de aceptar tareas que no te correspondan. En esta época puedes empezar a recibir los frutos de tu dedicación anterior. Mejorar de algún modo tu formación será la clave para avanzar laboralmente. Intenta prestar más atención a tu familia cercana, sabes que les necesitas. Puedes salir mucho y conocer gentes interesantes y divertidas, aprovéchalo. Un amigo te demostrará lo mucho que te quiere, no pienses en nada anormal. En el amor querrás poner a prueba tu relación, ten cuidado y no te pases, no sería bueno para ninguno de los dos. Tienes ganas de mucha actividad, pero debes moderarte para mantener tu energía. Tu cuerpo se resentirá si no bajas el ritmo, debes dosificar mejor. Dedica más tiempo al ocio y cuídate lo que debas, debes pensar en ti y en tu salud. En videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!